Víctor, televidentes, muy buenas tardes, pues yo le cuento que en este sector ya ingresan una gran cantidad de vehículos hasta el momento. Ya han ingresado más de 70 mil de los 192 mil que se espera ingresen durante todo este lunes a la capital. Información muy importante para los conductores, recordar que ya empezó a regir la medida del pico y placa regional para poder disminuir la afluencia vehicular en los diferentes sectores de la ciudad y también en los ingresos de los mismos para evitar que se lleguen a presentar afectaciones y también trancones en el ingreso que recordemos son muy comunes en estas fechas, festividades que se presentan en la capital. Información también muy importante para todos los conductores, son más de 192 mil que se espera ingresen durante la jornada para que tengan la paciencia necesaria para poder ingresar. Pero ahora vámonos al corredor de la autopista sur donde allá sí se espera que se genere una gran afluencia vehicular teniendo en cuenta la cantidad de vehículos que ya vienen en el sector de Girardot, Bogotá donde recordemos son 15 puntos con afectaciones por obras. Juan David, usted tiene toda la información desde este corredor. Adelante. Hola Anita, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos desde aquí, desde uno de los corredores más importantes de ingreso a la capital colombiana, la autopista sur a la altura del municipio de Soacha. Estamos con la directora de operaciones de la Secretaría de Movilidad aquí en el municipio. Doctora Ada, cuéntenos cuál es el balance a esta hora. ¿Cuántos vehículos se espera que ingresen? Claro que sí. Bueno, primero tenemos que contar que hay una evaluación de que salieron más o menos 70 mil vehículos por este corredor vial y tenemos la proyección de entrada para el día de hoy de 46 mil vehículos. 46 mil vehículos. ¿Hay pico y placa en este momento en el sector, doctora? Claro que sí. Tenemos que recordar la exitosa medida que ha tenido por parte de nuestro alcalde, Juan Carlos Alderreaga, no solamente en el municipio de Soacha, sino que ha sido acogida por el distrito capital y los municipios aledaños que tienen la misma medida que se impone los lunes festivos. Directora, ¿qué pasa si una persona infringe esta medida de pico y placa o no quiere tomar y no quiere acceder a esta medida? Bueno, primero hay que recordar que nosotros llevamos con esta medida año y medio. Les recordamos e invitamos a todos los conductores que cumplan la medida. Desafortunadamente, si no se cumple, pues van a verse abocados a una sanción de 468 mil 500 pesos por infrigir la norma. Directora, muchísimas gracias. También aquí en la City Noticias les hemos preparado las vías de acceso por donde usted, señor conductor, puede ingresar a Bogotá sin tener que pasar por la autopista sur. Aquí está. Preste mucha atención a las vías que usted puede tomar para evitar los trancones en el municipio de Soacha. Que tome la vía a Mondoñedo, Indumil, posteriormente a través de Ciudad Verde para que retornen a sus lugares de origen. Ingrese por la vía Indumil, luego tome hacia Hogares de Soacha. Desvíe a mano derecha con destino a Ciudad Verde y busque la glorieta principal que conecta con la futura avenida de las torres. El municipio de Soacha contará con agentes viales para ayudar a descongestionar el ingreso a la capital. Este grupo AVE está compuesto por 200 personas entre líderes auxiliares viales que conocen perfectamente cuáles son las rutas alternas para el pico y placa, para la restricción. Así que invitamos a todos a que consulten a ellos. Tienen perfecto conocimiento por dónde pueden transitar sin ningún inconveniente. Recuerde que si usted no conoce la ruta, se puede acercar a alguno de los auxiliares viales estratégicos del municipio. Este fin de semana salieron por este corredor vial de la autopista sur cerca de 70 mil vehículos. Se espera que ingresen 44 mil. El próximo puente festivo también se espera que sea el de mayor afluencia vehicular. Ana María, continúa usted con más City Noticias. Aquí en la City Noticias fin de semana. Juan David, gracias. Pero por otro lado, los ciudadanos aquí en el corredor del norte también esperan que no haya una gran cantidad de vehículos para que no se generen las afectaciones que son comunes en este corredor durante los fines de semana. Ingresan los ciudadanos por el corredor de la autopista norte. Prevemos que se movilicen el día de hoy por las carreteras del departamento de Cunidad Marca más de 326 mil vehículos paso a peajes. Durante la mañana, la velocidad promedio en los nueve corredores del ingreso a Bogotá fue de 36 kilómetros por hora. Esta mañana está congestionada hasta ahora. Bueno, hasta ahora está congestionada. Como viene mucha gente viajando. Autoridades priorizan el ingreso de los vehículos, por lo que el panorama durante la mañana fue de normalidad en el corredor norte. La seccional de tránsito y transporte de Cunidad Marca ha dispuesto a todas sus capacidades humanas y logísticas para el plan retorno de este puente festivo del Sagrado Corazón. Por ahorita está un poquito suave, es que ahorita se congestiona hace un poquito el mediodía. Ciudadanos esperan que durante la tarde la movilidad cede con normalidad. Lo normal, o sea, eso se congestiona y toda la cosa. Se espera que durante este lunes ingresen más de 193 mil vehículos en los nueve principales corredores de la ciudad. Muy bien, y ahora hablemos sobre accidentes de tránsito que han ocurrido en las últimas horas, porque esta mañana en el sector de Yomasa una camioneta cayó y quedó volcada en medio del río en este sector. Sin embargo, lo que informan las autoridades, la Secretaría de Movilidad, es que en este sector no se reportaron personas heridas a pesar del gran aparatoso accidente que se presentó en este sector. Por otro lado, en el sector de Chicala resultó un taxi volcado en horas de la noche de este domingo. En este caso sí se presentaron dos personas lesionadas, el conductor del vehículo y también un peatón que se encontraba en este lugar. Por último, hablemos sobre un choque múltiple que generó una gran afectación vehicular en horas de la mañana de este lunes festivo en el sector de la calle 26 con carrera 92 en el que se vieron implicados una camioneta y tres taxis. Gracias por ver el video.